Y hacemos la entrega formal de la obra rehabilitación del centro de reunión de esta comunidad. En Tepehuajes, el alcalde Vidal Pérez Vargas dio muestra del cumplimiento de su palabra al hacer entrega de los trabajos que realizó en la iglesia comunitaria. Principalmente fue el aplanado de los muros, como pueden ver en el exterior es obra negra, así estaba también en el interior, se aplanaron los muros, se pintaron, se rezanaron lo que son las traves y se corrigieron algunas cuestiones en el plomo de las columnas, se construyó el altar, se pintó también y se le hizo instalación eléctrica y también se le hizo un pequeño diseño en el prebisterio. Este centro de reunión es una construcción que no rebasa los 10 años, Por el apoyo, los habitantes se muestran complacidos. Muy contentos porque a pesar de que somos pocos con la ayuda del presidente Vidal Pérez Vargas, pues sí, ya nos apoyó y estamos contentos de su apoyo. Para ver finalizada la iglesia faltan algunos detalles como herrería, ventanas y aplanados. Es por eso que el Edil refrenda su compromiso con los habitantes para poder llevar a cabo las obras más apremiantes dentro de la comunidad. Y les vamos a seguir apoyando. Ahorita nos están pidiendo que les apoyemos con brechas sacacosechas, con revestimiento y con una calle. Entonces, muy seguramente vamos a revisar los números, el presupuesto y por lo menos con dos de las tres mencionadas yo creo que les vamos a poder ayudar. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!